Ubicado en el cruce de Europa y Asia, Turquía es un país con una rica cultura y una larga historia. No es sorprendente que esté lleno de descubrimientos arqueológicos notables, debido a su posición estratégica, Turquía ha sido un crisol de varias civilizaciones y ha sido testigo del ascenso y caída de numerosos imperios. Recientemente estos descubrimientos enterrados por las arenas del tiempo se han ido revelando desde una planta milagrosa hasta momias bebés de mil años de antigüedad. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí hay 18 cosas impactantes descubiertas recientemente en Turquía. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 18. Una planta milagrosa. El imperio romano era una civilización que, al igual que los antiguos egipcios, eran conocidos por ser una de las civilizaciones más influyentes y avanzadas de su tiempo. A pesar de dejar muchas marcas en la historia, no hemos estado cerca de descubrir todo lo que hay sobre la civilización. Una de las cosas más intrigantes, lo que captó el interés de los investigadores fue una planta milagrosa romana que se usó hace miles de años. Los expertos creen que los romanos consumieron esta planta extinta, convirtiéndola en algo perdido en los anales de la historia romana. Sin embargo, en 2022, investigadores en Turquía afirmaron que habían descubierto esta planta milagrosa y encontraron información sin precedentes sobre esta planta. Esta maravilla conocida como silvium fue utilizada por los romanos como una panacea. El silfio era la respuesta para varias dolencias en ese momento, desde náuseas y escalofríos hasta fiebre. Incluso se usó como anticonceptivo a base de hierbas con su uso generalizado, los investigadores creen que los romanos consumían tanto silvium que se extinguió. Si de alguna manera esta planta todavía existe hoy en día, los investigadores tendrán la oportunidad de estudiarla. El primer silvium supuestamente fue descubierto en varias regiones en Turquía en 1983. Sin embargo, no fue hasta más tarde que los científicos notaron las similitudes de la planta amarilla con las ilustraciones y los registros dejados por los romanos. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Los investigadores quedaron completamente impresionados después de analizar el silvium y resultó que esta planta es una mina de oro química. Está llena de 30 metabolitos secundarios, que es algo que descompone los alimentos. Sin embargo, no son comunes. Muchos tienen propiedades anticonceptivas y antiinflamatorias que combaten el cáncer. Tal vez el silvium vuelva a ser una planta milagrosa y con el conocimiento científico que conocemos hoy, podríamos ser capaces de aprovechar sus propiedades y utilizarlo. 17. Arena de gladiadores romanos de 1800 años de antigüedad. Hace miles de años la gente se reunía en la antigua ciudad de Mastora ubicada en el oeste de Turquía para ver a varios hombres luchar hasta la muerte. No te lo imaginarías, había un enorme anfiteatro en esta región, pero los científicos acaban de descubrir dónde lucharon los gladiadores en Turquía hace mucho tiempo. Este magnífico anfiteatro, que se cree que data aproximadamente del año 200 d.C., durante el reinado de la dinastía Severin, puede albergar a más de 20.000 espectadores entusiastas. ¿Te imaginas el rugido de la multitud? Era una época en la que esta región florecía y disfrutaba de su creciente riqueza, y los expertos en estatus creen que esta misma arena fue alguna vez el escenario de brutales combates de gladiadores, donde hombres intrépidos se enfrentaron a animales salvajes y lucharon a muerte. Este anfiteatro permaneció oculto durante siglos, cubierto por la vegetación de los árboles. Pero gracias a registros de 200 años de antigüedad de la región, esta arena similar a un coliseo volvió a salir a la luz hace más de 1.800 años. La gente de la ciudad vecina acudía en más a la ciudad de Mistura para ser testigo de los eventos épicos que se desarrollaron dentro de estos mismos muros, pero ahora se reducen a escombros que lentamente son reclamados por la propia naturaleza. Número 16. De una colina estéril a un bosque próspero. No sé ustedes, pero creo que todos en la Tierra tienen su propósito. Creo que algunas personas tienen mayores responsabilidades y llamamientos que la mayoría, como la vida de Hidmet Kaya, un técnico forestal retirado en Turquía. En 2022, el mundo entero quedó asombrado por la perseverancia y la pasión de este hombre. Después de todo, es uno de los pocos que puede convertirse en un páramo árido en un floreciente oasis verde con millones de árboles. En 1978, Hidmet Kaya asumió el papel de jefe de forestación del Departamento de Operaciones Forestales de Boyabot, en el distrito Sinops Boyabot. Solo tenía una visión en mente. Su misión era transformar una colina desolada en un oasis verde vibrante. Estamos hablando de un lugar que fue tan árido como un desierto. Durante 24 años, Hidmet Kaya se dedicó a este proyecto de forestación masiva, se arremangó y se puso a trabajar plantando más de 25 millones de acoplamientos de sabia. Así es, 25 millones. ¿Te imaginas la pura dedicación y determinación que se necesitó para lograr esta increíble hazaña? Ahora Hidmet Kaya no hizo todo esto solo. Sabía que el trabajo en equipo hace que el sueño funcione. Así que reunió equipos especializados y reclutó gente con la ayuda de la comunidad local. Se convirtió en un esfuerzo colectivo para transformar esta tierra árida en un paraíso para humanos y animales. Hidmet Kaya se jubiló en 2002, pero hasta el día de hoy su legado permanece y el bosque que creó con sus propias manos perdurará durante los siglos. Número 15. Ciudad subterránea. Esta enorme ciudad subterránea es uno de los descubrimientos más sorprendentes en Turquía, no solo por su brillante, sino también porque fue algo que los expertos descubrieron por pura suerte. En la ciudad de Midyat, los arqueólogos tropezaron accidentalmente con esta enorme ciudad subterránea mientras exploraban la extraordinaria ciudad subterránea llamada Masiate. Fue encontrada accidentalmente una compleja red de túneles y la asombrosa cantidad de 49 habitaciones descubiertas hasta ahora. Midyat es una verdadera maravilla. Los expertos en artefactos descubiertos descendieron el complejo subterráneo y creyeron que esta ciudad subterránea es muy grande. Los historiadores estiman que el área descubierta hasta ahora es solo una pequeña fracción, aproximadamente el 3% de toda la ciudad subterránea. Para ponerlo en perspectiva, la ciudad tiene una rica historia que se remonta a la época del Imperio Asirio, en 900 a.C. Vio el surgimiento y la caída de varias civilizaciones, desde los arameos y persas hasta los griegos, romanos, bizantinos y otomanos. Y debajo de esta vibrante ciudad se encuentra un mundo completamente diferente. Una vasta ciudad subterránea que ha permanecido intacta durante casi 2.000 años. Los expertos afirman que esta ciudad subterránea alguna vez albergó a más de 70.000 personas. ¿Te imaginas cómo era la vida de estas personas? Número 14. Tumba en medio de la calle. Las tumbas generalmente se consideran importantes en lugares sagrados para los muertos. Es donde sus cuerpos terrestres permanecen y se descomponen lentamente, por lo que es inusual ver una tumba en medio de la calle. Tengo una palabra por la que estoy bastante seguro de que todos los que se encuentran con esta tumba se rascan la cabeza con incredulidad. A su vez, quiero decir que lo último que esperarías ver en medio de una acera, aunque sea en mal estado, es una tumba con una enorme lápida. Pero eso es precisamente lo que verás si conduces por la ciudad de Ceviz, en Turquía. Cuando la gente construyó un distrito circular, los residentes se aseguraron de construir alrededor de la lápida y aunque no tienen la menor idea de quién fue internado en ella, la gente de la zona lo respeta. La lápida tiene la inscripción Garabón Marchi Baba, pero los lugareños no tienen idea de quién realmente. Algunos creen que en el área alrededor alguna vez fue el patio de alguien y durante las renovaciones, los trabajadores consideraron apropiado abandonar la tumba en lugar de demolerla, por lo que esta tumba permanece justo en el medio de la carretera. Número 13. Antiguo complejo de fertilidad. A veces los arqueólogos y científicos no son los primeros en descubrir artefactos en sitios históricos. En 2017, los saqueadores fueron los que tropezaron con un antiguo complejo de fertilidad en Bosbok, Turquía. Estos saqueadores y a sabiendas descubrieron un antiguo complejo de fertilidad escondido debajo de una casa local. Afortunadamente, se corrió la voz y el descubrimiento del saqueador llamó la atención de los arqueólogos de un museo local. Los arqueólogos no perdieron el tiempo e inmediatamente comenzaron su investigación. Encontraron una abertura estrecha que los llevó a una extensa cámara subterránea excavada en piedra caliza. Esta cámara medía 98 pies de largo. El complejo también incluía una larga escalera que conducía a una galería. Con el tiempo, la erosión llenó estos espacios subterráneos con sedimentos. Sin embargo, los paneles de pared que adornaban el complejo son visibles hoy en día. Los arqueólogos descubrieron una serie de imágenes cautivadoras que se cree que son obras de un culto a la fertilidad del primer milenio antes de Cristo. Estas impresionantes tallas representan dioses y diosas intrincadamente grabados en la pared de roca. Este descubrimiento arrojó luz sobre un aspecto intrigante de la historia reveló que durante la fase inicial del control neoasirio en la región había una cohabitación en relación simbiótica entre los asirios y los arameos. Sin embargo, esta relación cambió con el tiempo, lo que muy probablemente provocó que este complejo fuera abandonado más tarde. Aún así, este descubrimiento nos permite vislumbrar brevemente la dinámica de las personas en la región hace miles de años. 12. Agujeros masivos en las tierras agrícolas de Turquía. Tomemos un descanso de los descubrimientos arqueológicos porque aquí hay un hallazgo bastante horrible en el país. Agujeros enormes que lentamente se tragan las tierras de cultivo de Turquía. La provincia de Kanye, conocida como la canasta de pan de Turquía o el silo verde, siempre ha sido una potencia agrícola. Sus vastos campos de trigo se extienden hasta donde se puede ver, lo convierte en un centro vital para la agricultura. Sin embargo, en los últimos años los agricultores de la zona se han enfrentado a un desafío inesperado debido a la persistente sequía. El alarmante aumento de dolinas y déjenme decirles que es un problema que sigue empeorando. Como ven, los agricultores dependen cada vez más del agua subterránea para sustentar los cultivos durante la sequía. Las cavidades subterráneas que alguna vez estuvieron llenas de agua comienzan a colapsar bajo el peso del suelo, lo que resulta en enormes sumideros que pueden superar decenas de pies de ancho y más de 500 pies de profundidad. Es una clara vista sorprendente y una clara indicación de los efectos perjudiciales del riego no controlado de aguas subterráneas. Los expertos locales sugieren que los sumideros solo se han convertido en un problema notable en los últimos 10 a 15 años. Pero la causa fundamental se remonta a la década de 1970, cuando comenzaron las prácticas no reguladas de riego de aguas subterráneas en los Estados Unidos. Desafortunadamente, estas prácticas persisten hoy en día. Las condiciones de sequía que empeoran año tras año y el alto costo de acceder a fuentes de agua alternativas han llevado a los agricultores a seguir dependiendo del agua subterránea, exacerbando aún más el problema. Actualmente, hay alrededor de 660 sumideros documentados en la provincia de Kanye, casi el doble del número contados el año anterior. Aunque estos sumideros no han causado ninguna víctima humana hasta el momento, están invadiendo asentamientos humanos. La naturaleza impredecible de su ocurrencia plantea un riesgo significativo y los científicos no pueden predecir cuándo o dónde se formará el próximo sumidero. Es una situación que llama para atención seria y hay medidas preventivas para evitar posibles pérdidas de vidas. Número 11. Talleres de huesos de la época romana. En 2021, arqueólogos en Turquía descubrieron un taller utilizado por los artesanos de la región durante la época romana. El descubrimiento se realizó en la antigua ciudad griega de Isanoy, en Turquía Occidental. Isanoy ha sido reconocido durante mucho tiempo como un sitio de inmensa importancia arqueológica y excavaciones recientes no han hecho más que aumentar su reputación. Imagine desenterrar un taller de huesos en una tienda de lámparas de aceite intacta dentro del antiguo ágora de la ciudad. El taller de huesos reveló una variedad de herramientas que nos permiten vislumbrar la artesanía y las técnicas empleadas por los artesanos de Isanoy. ¿Te imaginas la habilidad necesaria para crear objetos intrincados a partir de huesos? La excavación también reveló una tienda de lámparas de aceite intacta con lámparas que han resistido la prueba del tiempo. Estas lámparas proporcionan una ventana a la vida cotidiana de la gente de Isanoy. Arrojando luz sobre su uso de la iluminación durante la época romana, el verdaderamente significado de estos hallazgos es que demuestran las actividades de producción local que tuvieron lugar en Isanoy durante la época romana. Es evidencia que esta antigua ciudad no era solo un centro de comercio, pero también un centro de artesanos expertos en la fabricación. Número 10. El túnel de Tito. Se podría decir que el túnel de Tito es uno de los sitios arqueológicos más magníficos de Turquía. Este túnel reconocido por la UNESCO es uno de los restos romanos más magníficos que fue construido para desviar las aguas de las inundaciones que amenazaban el puerto cerca de Seleucia a Piairia. Este túnel ha resistido la prueba del tiempo durante más de 2.000 años. A pesar de su nombre, este túnel no fue construido ni completado por el emperador Tito, sino durante el reinado de su padre, el emperador Vespasiano en la segunda mitad del siglo I d.C. Aunque la construcción continuó durante el reinado de Tito, finalmente se completó bajo el control del emperador Antonio Pío en el siglo II d.C. Cristo. Conocemos estas fechas gracias a varias inscripciones talladas en la roca descubiertas dentro del túnel. Las inscripciones en el interior del túnel también nos proporciona información sobre la construcción del mismo. Además, esto reveló que la región donde se encontraba el túnel era parte del centro de comercio, cultura y poder en el momento. Número 9. La antigua tumba del oráculo de los pájaros. Una tumba antigua fue descubierta en la antigua ciudad de Pérgamo en Turquía y es uno de los hallazgos arqueológicos más extraños. A tumba de una figura conocida como Marcos, el pájaro sacerdote oráculo, investigaciones recientes han revelado que Marcos utilizó el comportamiento de las aves como sus patrones de vuelo y cantos como medio de adivinación que ofrece vislumbres del futuro. Esta práctica de los oráculos de las aves era bastante común en la época helenística de Pérgamo. Es intrigante pensar en el papel de los oráculos en las aves en el mundo antiguo y cómo buscaban orientación en la previsión a través de los comportamientos naturales de estas criaturas aviares. En sí mismo es un lugar lleno de historia. En el libro de las revelaciones, Pérgamo figura como una de las ubicaciones de las siete iglesias del apocalipsis. También conocidas como las siete iglesias de Asia, se hace referencia a la ciudad como la ubicación del asiento de Satanás en uno de los pasajes. La tumba de Marcos fue descubierta dentro del templo de curación de Escalpión en Pérgamo. Este templo estaba dedicado a Asclepio, un semidiós e hijo de Apolo, considerado el primer médico en la mitología griega. Los investigadores que exploraron el lugar de entierro similar a una necrópolis hicieron un descubrimiento intrigante. Un andesita de bloque con una inscripción que revela que la tumba perteneció a Marcos, hijo de Tropimos. A través de su experiencia en epigrafía y el estudio de las inscripciones, los expertos descubrieron que Marcos vivió en el siglo II d.C. y desempeñaba el estimado papel de un pájaro sacerdote oráculo. Aunque la tumba proporcionaba información sobre los saqueadores de Marcos y los asaltantes de tumbas, ya habían superado a los arqueólogos al llegar primero a la tumba. No hay duda de que se robaron muchos artefactos en esta tumba, muchos de los cuales podrían haber revelado mucho sobre esta religión de aves. Número 8. Misteriosos agujeros trepanados. En la antigüedad, la cirugía se hacía con instrumentos básicos y la probabilidad de que una sola operación fuera exitosa era menor debido al conocimiento científico limitado disponible en ese momento. Sin embargo, hay una práctica intrigante que se realizaba hace mucho tiempo, particularmente la psicocirugía. La trepanación, también conocida como trepanación, en pocas palabras, este procedimiento implica perforar o cortar un agujero en el cráneo de una persona. El éxito se logró cuando un cirujano extrajo cuidadosamente una sección del hueso del cráneo de una persona viva sin dañar los tejidos blandos circundantes. La trepanación tiene una larga historia que abarca varias civilizaciones antiguas, se practicó en diferentes partes del mundo, incluido el Antiguo Egipto, Grecia e incluso la América Precolombina. Y en 2022, los investigadores identificaron 40 individuos tropánicos de 23 asentamientos antiguos diferentes en Turquía. Sin embargo, el misterio radica en el individuo responsable de trepanar los cráneos. Los expertos no podían decir si era obra de magos o médicos antiguos. Después de todo, la trepanación no se limitaba únicamente a fines médicos, sino también que tenía un significado cultural y espiritual en muchas sociedades. Algunas culturas antiguas creen que al crear un agujero en el cráneo podían acceder a estados de conciencia más elevados o comunicarse con el mundo espiritual. ¿Es realmente fascinante cómo la práctica médica se entrelaza con las creencias y rituales de nuestros antepasados? Afortunadamente, la inquietud es una cirugía obsoleta que ya no se realiza hoy en día. 7. Sarcófagos carnívoros. Varios sarcófagos descubiertos en Turquía han dejado a los científicos perplejos en 2022 debido a sus propiedades extrañas y casi sobrenaturales. Dentro de la necrópolis de Asos, estos sarcófagos de piedra tenían un rasgo bastante inusual. Podían descomponer los cuerpos increíblemente rápido, en lugar de los típicos 50 a 200 años que tardaban los cuerpos en desintegrarse, sucedió en solo 40 días. Así es, se le conoció como los carnívoros. Los primeros sarcófagos carnívoros aparecieron en la necrópolis de Nassau alrededor del siglo V a.C. Eran simples ataúdes hechos de piedra de endocitosis que presentaban una cubierta plana en la parte superior. Con el paso del tiempo, como se vestía en la época romana, los sarcófagos se volvieron más ornamentados e intrincados en su diseño. Curiosamente, estos sarcófagos únicos parecen ser reconocidos desde el principio por sus extraordinarias características. Fueron muy buscados y ampliamente comercializados desde el puerto de Asos, llegando hasta Roma y Egipto. Los científicos todavía están tratando de comprenderlo por completo y entender qué propiedades de la piedra causaron una descomposición tan rápida de los cuerpos colocados dentro. Es un misterio que continúa desconcertando a los investigadores. Número 6. Iglesia de hierro fundido. A primera vista, esta iglesia parece ser una iglesia de piedra ortodoxa con ornamentos intrincados. Sin embargo, esta iglesia está ubicada en Estambul, Turquía. Es en realidad una iglesia de hierro fundido considerada el edificio prefabricado de hierro fundido más grande del mundo. La iglesia de San Esteban es una de las hazañas de ingeniería más impresionantes que continúa impresionando a los investigadores hasta el día de hoy. Número 5. La villa romana con un piso de mosaico. En 2021, los restos de una villa romana fueron descubiertos inesperadamente en un distrito determinado de Turquía durante una rutina de construcción. Los trabajadores que excavaban para asentar las bases de una nueva estructura en el sitio de un edificio demolido se toparon con algo extraordinario. Los restos de una villa romana en la que consisten las ruinas de la villa de paredes derribadas que alguna vez fueron parte extraña de esta antigua estructura. Pero el aspecto más fascinante es el mosaico del piso bien conservado que cuenta con intrincados patrones geométricos, lo que hace que la provincia de Ate sea aún más notable es su rica historia y abundancia de artefactos romanos. La región ha sido un tesoro, un tesoro para los arqueólogos que desenterraron muchos artefactos y restos arquitectónicos que datan de la época romana. De hecho, cuenta con el museo de mosaicos más grande del mundo en términos de área de exhibición. 4. Espadas más antiguas del mundo A principios de este año se descubrieron espadas increíbles en el lado antiguo de Barcelona en Turquía. Data de principios de la edad del bronce, se estima que las espadas tenían alrededor de 5.000 años. Fueron descubiertas como parte de un alijo de nueve espadas y dagas en el renombrado montículo Arcel Antape. Inicialmente, las espadas de cobre con arsénico fueron desenterradas durante excavaciones en la década de 1980 en una estructura palaciega de ladrillos de barro, dentro del montículo de Arcel Antape. El caché consta de nueve espadas y dagas que varían de 7,7 a 23,6 pulgadas de largo. Lo que las hace aún más fascinantes son sus intrincadas incrustaciones decorativas de planta. Estos impresionantes adornos sugieren que estas espadas fueron empuñadas por personas de alto estatus o actuaron como armas ceremoniales. 3. El lugar de descanso final de Medusa Situado a solo 490 pies de la icónica Sofía más alta, la cisterna de la Basílica es la más grande de entre cientos de cisternas antiguas escondidas debajo de la ciudad de Estambul y muchos creen que esta cisterna es el lugar de descanso final de Medusa. Una cisterna es un recipiente generalmente hecho de concreto, metal o plástico que recolecta y almacena agua y otros líquidos para su uso posterior, como beber o irrigar. Esta antigua cisterna se remonta al siglo VI d.C., donde fue construida durante el reinado del emperador bizantino, Justiniano. El primero mide aproximadamente 453 por 213 pies y puede almacenar 100.000 toneladas de agua. Curiosamente, esta cisterna está adornada con cabezas gigantes de gorgona Medusa, lo que lleva a muchos a especular que podría ser el lugar de descanso final de Medusa. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿puede ser una figura mítica realmente? ¿Existe en realidad? ¿Quién sabe? 2. Iglesia cristiana más antigua. En 2022, arqueólogos en Turquía excavaron la primera iglesia del mundo, o al menos, uno de los primeros lugares de culto ocultos en todo el mundo. Este importante hallazgo se produjo dentro de cámaras de la época romana tardía, donde se utilizaban fragmentos de vasijas de arcilla destrozadas. Se encontraron ofrendas de agua bendita y las raíces de esta antigua ciudad conocida como Antioquía se remontan alrededor del año 300 a.C., cuando fue fundada por Seleuco, uno de los sucesores de Alejandro Magno. Antioquía pasó a formar parte del Imperio Seleucida. Un estado griego en Asia Occidental durante el periodo helenístico, ocupa un lugar especial en la historia cristiana, ya que fue aquí donde se acuñó el término cristiano para describir a los seguidores de Jesucristo. La razón por la que la excavación arroja luz sobre cómo los romanos adoraban este venerado lugar sagrado. La iglesia dedicada a San Pedro, el primer papa, fue originalmente construido alrededor del 38-39 d.C. Dentro de una cueva, con el tiempo se expandió y renovó. Las secciones más antiguas de la iglesia que se conservan, incluidos los cautivadores mosaicos del piso y los rastros de frescos en el lado derecho del altar, se remontan al siglo IV o V d.C. Hoy en día, las dimensiones de este lugar sagrado son de aproximadamente 31,16 pies de ancho, 42,65 pies de largo y 22,96 pies de alto. Es increíble imaginar el antiguo oculto y las prácticas religiosas que tuvieron lugar dentro de estos muros. Número 1. Herramienta de piedra más antigua que los científicos se han desenterrado. Recientemente la herramienta de piedra más antigua registrada alguna vez encontrada en Turquía, que revela historias sin precedentes sobre la historia de la humanidad. Este notable hallazgo indica que los humanos se emigraron de Asia a Europa mucho antes de lo que se creía anteriormente, hace aproximadamente 1,2 millones de años. Se localizó el descubrimiento de una escama de cuarcita trabajada por humanos en los antiguos depósitos del río Getis dentro de Turquía Occidental. Esto proporciona una nueva visión significativa sobre la dispersión temprana de los humanos fuera de África y Asia. Un análisis meticuloso de los investigadores reveló el momento y la ruta de la dispersión humana temprana hacia Europa. A través de un análisis cuidadoso, los investigadores establecieron que los primeros humanos habitaron la región hace aproximadamente 1,24 millones de años. Antes de este descubrimiento, los fósiles de homínidos más antiguos en el oeste de Turquía se descubrieron en 2007 en Cajaste. Pero su datación, así como otros hallazgos de herramientas de piedra, siguen siendo inciertos. Esta innovadora multa no solo hace retroceder la línea de tiempo de la presencia humana en Turquía, sino que también proporciona información valiosa sobre los patrones migratorios de nuestros antepasados y las interacciones tempranas entre diferentes regiones. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!